¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llamas 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de Paris Mata Satunga tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son más de DJ, otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás ¡Suscríbete al canal!